Alicante da luz verde a la contratación de 114 proyectos en todos los barrios de la ciudad con una inversión de 33,6 millones de euros. Además, la Junta de Gobierno ha acordado la aprobación definitiva de la segunda modificación de crédito del presupuesto por cerca de 50 millones de euros. La segunda modificación de crédito del presupuesto alcanza los 49.309.505,31 euros, junto a las cantidades apuntadas en la primera modificación de los cuatro organismos autónomos municipales. Entre estos 114 proyectos de inversión podemos resaltar la renovación del acceso sur de los grandes parques como el Palmeral, Lomorán, Juan Pablo II, Sergio Melgares, el impulso al complejo deportivo del PAU V, la renovación del estadio de atletismo o el nuevo pabellón del barrio Tómbola. La Junta de Gobierno ha aprobado esta semana importantes proyectos. Entre ellos, sacará concurso la construcción de un nuevo ecoparque en Villafranqueza con un presupuesto de 764.220 euros. Además, se ha aprobado la instalación de más de 3.063 paneles fotovoltaicos en las dependencias municipales. En concreto, serán 30 edificios donde se van a instalar los módulos fotovoltaicos. También se ha acordado la solicitud de subvenciones de fondos europeos dirigidos a una nueva línea para el tratamiento de residuos orgánicos. Este programa se desarrollará en el paralelo a la implantación de contenedor marrón de toda la ciudad. El total de la inversión necesaria para este programa de modernización del CETRA dirigido al tratamiento de los residuos orgánicos alcanza los 12.600.000 euros. Entre otros asuntos, se han aprobado subvenciones otorgadas por la Diputación para paliar los efectos provocados por la pandemia y de ayuda a los refugiados ucranianos. También se ha aprobado un proyecto de obras para la renovación integral de la Plaza de Orán y su entorno. Los trabajos consistirán en la renovación del pavimento, aceras, alumbrado, papeleras y pasos peatonales. El objetivo es que estos proyectos puedan ponerse en marcha antes de terminar el año y estén finalizadas en otoño del 2024, antes del plazo fijado por la Unión Europea en esta convocatoria 30 de junio del 2025.